de la empresa y cuál es su enfoque dentro de ella. Es decir, se elaboran los distintos protocolos basados en los diferentes eventos o sucesos que puedan ocurrir en una organización. Cuando hablamos de seguridad empresarial tenemos que pensar en qué escenario, es decir, escenario físico, escenario digital, porque cada uno de los dos escenarios va a tener un tratamiento diferente. Hay algo que estandariza, digamos, la protección de la información y los datos, que es la norma ISO 27001. Esa norma ISO es una norma técnica de gestión de buenas prácticas a nivel internacional. A partir de implementar un modelo 27001 lo que haces dentro de tu organización es tener buenas prácticas y buenos estándares para el manejo de la información y los datos. Aunque los ataques a los centros de datos varían, la mayoría de las brechas de seguridad tienen algo en común. Los atacantes tienden a aprovechar que dentro del centro de datos hay muy pocos o ningún control de seguridad. Muchas veces las empresas creen que tener implementado una 27001 es certificarse. No, es tener buenas prácticas muy sencillas. Mira, en algún momento hemos hablado sobre la seguridad de la información y es, empecemos por lo más básico, tenés un antivirus. Sí, lo tenés pagado. No, ya hay una mala práctica en seguridad. Las entidades deberían de tener todos sus equipos con antivirus, como tenemos todas las puertas con chapa. Porque esa es la forma inicial de blindarse. Otra práctica importante a nivel empresarial, ¿cuál va a ser el medio de comunicación que utilizas para, digamos, comunicar a tus funcionarios? Entonces, ¿va a tener correo electrónico, vas a tener cuentas celulares, vas a tener WhatsApp? Primera pregunta, ¿es un correo electrónico institucional? ¿Sí o no? Si es sí para ti, pero realmente estás utilizando una plataforma como Gmail, como Hotmail y es gratuita, realmente no estás cumpliendo la condición de seguridad. ¿Por qué? Porque lo gratuito no es del campo empresarial, ni siquiera debería de ser de lo personal. Cuando tú compras un servicio de correo electrónico, tienes un contrato con ese proveedor de correo y cuando tienes un contrato, una de las condiciones es, tiene que resguardar mi privacidad, tiene que resguardar mi información. Entonces, las cuentas de correo, de alguna manera, tienen algún blindaje, digamos, de mayor nivel. Actualmente, buena parte de los riesgos que asumen las empresas se encuentra en la gestión de los datos. Una buena gestión de los mismos garantiza una menor probabilidad de ataque, con la ventaja de que en muchas ocasiones, esa gestión no necesita de grandes herramientas de protección. Sino que además tengo que tener servidores de información protegidos, es decir, la información está centralizada en algo y eso se llama servidor. Esos servidores tienen que tener mecanismos de protección para evitar que otras personas hagan un acceso fraudulento. Ahí podemos estar hablando de información encriptada, podemos estar hablando de servidores que tengan Fiber o, en español, contrafuegos, que es precisamente hacerle como una capa de protección a todo el sistema digital. Todos nos pegamos de internet, pero así estemos en internet, como estamos encriptados, estamos bloqueados, tenemos una pared de fuego, Fiber, pues nadie nos ve. Entonces no hay un acceso al sistema. Se nos está olvidando que hay unas guías importantes a nivel internacional de buenas prácticas que nos están enseñando tanto en lo digital como en lo físico cómo prevenirnos. Y no deberíamos de seguir pensando que por el mundo digital ser tan nuevo, lo pongo entre comillas, pues todavía lo desconozco. Realmente, si tú conoces que una puerta física le tienes que poner chapa de seguridad al hoy, también deberías de pensar cuánto vale mi información y mis datos y cómo hago para protegerlo. Cómo hago para protegerlo en cualquier canal de comunicación. La protección de la información personal, los datos almacenados en los centros de datos, así como las aplicaciones tanto personales como profesionales, son uno de los retos de las empresas actuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!